Dejeme, si estoy llorando, un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar Dejeme, si estoy llorando, es que sigo procurando, y cada lágrima va a remefar Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor, ya se fue Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mi No me pidan, ni una explicación, si es que no haya en mi corazón, la felicidad que ya perdí Y abnegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizá me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan, ni una explicación, si es que no haya en mi corazón, la felicidad que ya perdí Y abnegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizá me olvidaré de ti Música 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 Música